En estos tiempos Ya no estás a mi lado Quiero que sepas Aunque yo estoy solo Te amo Vuelve vente No ves cuánto sufro sin ti Sin ti Quiero que cambien las cosas Porque no puedo En estos tiempos Ya no estás a mi lado No ves cuánto sufro sin ti No ves cuánto sufro sin ti